¡Hola, pinifans! ¿Cómo estáis, chicos? Espero que estéis super, mega. Bien, chicos, hoy estoy aquí con dos pinifans porque, no sé si lo sabéis, pero han sacado un laberinto en Bloxburg, así que lo vamos a estar jugando para que sepáis los caminos y todo, así que aquí tenemos a profesionales. ¡Halo, halo! Así que vamos a ir para allá, ya porque es un camino bastante larguito. Bueno, si te lo sabes, la verdad que se hace rapidito. Sí, a ver si se pueden montar. ¡Vámonos, vámonos! Así que, bueno, lo que tenemos que hacer, bueno, si os queréis venir por aquí, pero nosotros somos ilegales y nos vamos a meter por aquí, por los arbolitos, aunque yo conduzco muy mal, pero bueno, vamos por aquí. Mira, el coche, a ver, es ahí, ahí lo veis. Y bueno, cuando llegáis al final os dan un premio, así que vamos a ir para allá. Sí que está al lado del camping. ¿El camping sigue ahí? No. No lo han quitado, ¿no? Mi camping hermoso. No. Vale, no, vale, pues venís aquí y os saldrá esto de RBD Battles. ¡No está! ¡Ay, qué susto! Vale. Es que veía ahí un círculo, no se veían las estos. Vale, ya me estampo aquí con los cien árboles que hay. Vale, no. Así que vamos aquí, Sole. Así que vamos a verlo un poco. ¿Cómo veis? Quiero verlo. Vamos así. Así que mirad, bueno, la verdad es que están como, como se salen cosas y todo. Así que está guay, así que vamos para allá. Así que vamos, tiráis aquí y venís, ¿dónde era? Aquí, bueno, aquí, vale, aquí venís y cogéis una linternita. Así que vamos a comenzar. Y bueno, esto no es la casa de nadie ni nada, es Bloxburg, el mapa de Bloxburg. Así que vamos a ver que ellos creo que se lo saben mejor que yo. Así que, así que vamos por aquí. Así que bueno, a ver, vamos a ir probando. Vamos a meternos, venís por aquí y saltáis las sillas. Vamos a ver, a ver, ay, ay, Dios mío. Vale, vamos a seguir las flechas, aunque las flechas no siempre te lo indican bien. Sabes que te rayan un montón. Ay, ay, digo, ya los he perdido. No, no. Así que vale, a ver, por aquí, no. Sí, no, no. ¿Dónde estáis? Eh, cada uno está en... No, no. Vale, por aquí no es, chicos, no. A ver, será por aquí, no. No, es que... Madre mía, vale. This way, this way. No. Hay que... Tenéis que buscar un ascensor. O sea, lo que estamos buscando ahora es un ascensor porque hay más pisos. Así que... Una motito. Ay, espérate. Por aquí, vamos. Yo voy a seguir a Máximo, que se lo sabe. O eso parece. Así que, a ver. No, por aquí no era. Que yo lo he hecho antes y no. Esto no. Ah, sí. Ah, no. Sí. Estoy perdido. Sí. Vale, aquí hay más linternas, pero no. ¿Aquí no hemos venido antes? No. No tengo ni idea. Sí, por aquí estábamos antes. Vale. Por aquí, no. O sí. No los... No. Güey. Eh... O sea, como lo han hecho tan bien, tío. Raya un montón. Ay, ¿dónde están? Señores, no. Eh, eh. Aquí, no. ¿Dónde se han metido? Aquí. Ay, buenas. ¿Cómo estoy yo aquí? Ah, por aquí. Ay, sí, vale. Y yo por aquí. Qué susto. Vale, así que vamos a intentar ir juntitos. Vamos a ir. Era por acá. A ver, a ver. Que él se lo sabe. Que yo no me lo sé. Ah, espérate, güey. Vale, por aquí. Vamos a seguir a Máximo. Era por acá. Ah, espérate que se nos pierde. Ah, no. Charlie está aquí. This way. Vale, me tomo que no. Vale. Por aquí, señor. Ay. Facturas feas. Aquí. No. Eh, eh. Eh, lo hemos conseguido. Vale. Así que seguir mi recorrido. Aunque hayamos ido por caminos que no eran malos. O sea, que eran... Vale, a ver. Que no eran los correctos. Seguir el camino para poder llegar. Así que subimos el ascensor. Llegamos a otro pisito. Vale. Así que vamos a seguir. Este es más fácil, creo yo. Los pisos de arriba. Así que mirad. Aquí tenemos una piscina. Que lo que me pregunto yo es... ¿Cómo la he hecho en el... Ah, no. Digo, ¿cómo la he hecho en el segundo piso? Pero fijaros. Tiene esto. Mis hacks estos. No sé si os acordáis. Así que, oh, qué guay. Muy bonito, muy bonito. Seguimos por aquí. Ay, Dios mío. En cuanto... Zic-tac. Aquí. Señor. No. Ah, sí. Vale, subís estas escaleritas. Aunque... Ah, pero ahí hay un ascensor. Bueno, lo que queráis. Pero vosotros seguid nuestro camino mejor para... Uy. Para no liaros. Espérate, yo he visto algo por fuera, eh. Lo he visto. Bueno, no sé. Solo queda un piso. Y ahí... Yo he visto que a gente le costaba horas pasárselo. Pero no. Aquí con Paula P. Lo vais a conseguir. En 10 minutos os lo pasáis. Así que, vale. Vamos por aquí. A ver, máximo. Escaleras. Uy, no. Ah, no. A ver, a mí me suena que era más fácil de lo que parece este. Creo yo. Ah, pues muy bien, Paula. Ey, ey, que se están metiendo por aquí. Vale, a ver, no. Entráis por aquí. Ey, ey, no. Entráis por aquí. Aquí, vale. Vale. Os metéis por aquí. Seguir estas alfombritas. Y subís estas escaleras. Y este mola un montón porque son pistas de patinajes. Mira. Ah. Espérate que Charlie se ha perdido, creo. Charlie. Amiga. Espérate, vamos a ayudarla. Charlie. Ay, a mí me ha pasado esto lo mismo aquí, por aquí. Vamos, vamos, vamos. Vale, así que este mola un montón porque es de patinaje. Así que vamos. Ay, ay. Espérate que me voy estampando con las paredes. Este, yo de este no me acuerdo. Así que, pero bueno, vamos a ir investigando porque este creo que es más pequeñito que los otros. No. Ay, ña, ña. ¿Cómo? ¿Qué está lloviendo? Creo que es como agüita. Ay, no. Por aquí no es. Pero mola un montón que sea de patines. Así que... A ver. Aquí. ¿Dónde? Ay, ya los he perdido. Máximo. Máximo. Ah, está ahí, vale. Espérate. Máximo. Vale, vamos por aquí. Aquí está Máximo. Ey, ey. Máximo. A ver, aquí. Vale, vamos. Vale, esto no. Yeah. Vale, no. Me temo que... Ah, sí. Ah, vale. Tenemos que subir por aquí. Vale, yo no me acuerdo cuál era este. No lo sé. Acá este, sí. Vale. Eh. Hemos ganado. Yay. Así que cuando lleguéis aquí os darán un premiecito. Que ahora lo iremos a ver. Que yo no lo he visto aún. Así que bueno, vosotros... Hola. Ole. Qué guay. Así que vosotros, aunque en nuestro camino haya algunos estado mal. O sea, que hayamos ido por direcciones incorrectas. Seguirlos. Y ya está. Así que la verdad es que es más fácil de lo que pensaba. Así que está muy guay. Sí, la verdad. Esta chula. Y creo que cuando pasa un tiempo te sacan. Creo. Creo. O no lo sé. Yo quiero ver... El otro camino que había aquí. Ay, no. Espérate. A ver. Este a dónde te lleva. Te hace un lío, ¿no? Congrats. This way. ¡Ah! ¡Hala! Te tira por aquí. Qué ratas te imaginas haberte metido por aquí. Te tiran por aquí. Te vuelven a meter aquí. Qué rollo. Puedes oír por el otro. No os equivoquéis. Así que voy a decir... Voy a mi casa a verlo. Voy a mi casa a verlo. Para ver el premio que nos dan. Que lo tenéis en inventario, creo. Así que vamos a verlo. Chin, chin. Creo... Es como una plaquita. Creo que se podrá poner, imagino, en la pared o algo así, creo yo. Pero bueno, voy a verlo. Sí, así que vamos a ver. Inventario. A ver. ¡Aquí! ¡Oh! 2.500 calidad 10. A ver, a ver. ¡Oh, oh! La verdad es que queda guay, eh. Presenten tu Paula uno game. ¡Ay, qué guay! Y encima... A ver. ¿Y eso tú te lo puedes comprar por aquí? Creo que no. Trofeo. Ah, mira. Aquí tienes trofeos. Ah, vale. Aquí tienes... Vale. Esos son... Es como los de... Cuando llegas al nivel 50 de los trofeos. Trabajos. Pues aquí te dan. Así que... ¡Oh, guay! Pero esto no los puedes pagar. Así que está muy chulo. Así que lo vamos a poner... Esto a lo mejor os queda bien ponerlo tipo en una sala así que sea de estas de... De trabajo o algo así. ¡Ay, oye! Bueno, es que como esta pared es un poco rara. No me deja. Lo voy a poner aquí. Así que está muy guay, chicos. La verdad es que está guay y también es divertido hacer el laberinto. Así que os lo recomiendo. ¡Ay, qué bonito! Así que espero que os haya gustado el vídeo y os haya ayudado a pasaros el laberinto y tener eso. Así que antes de que os vayáis, ir a seguirme en Twitch, en TikTok y en Instagram y suscribiros, pinifans. Y nos vemos pronto, ¿vale? Así que... ¡Adiós, pinifans! ¡Adiós!